Hoy se cumplen 11 años de la muerte de Michael Jackson Y hoy lo recordaremos como el primer día que Michael piso el mundo Lo recordaremos como el maravilloso hombre que fue El primer día de la muerte de Michael piso el mundo El primer día de la muerte de Michael piso el mundo El primer día de la muerte de Michael piso el mundo 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 La muerte de Michael piso el mundo